Grupo de músico o cantante. No, mucho cumbia, reggaetón, que es lo que se escucha en el vestuario y de todos, no hay alguno en especial. Una película o serie, Prison Break, una serie que es la mejor de todas. Una comida y asado, como hoy, buen argento. Un jugador no argentino. No, Messi, por sobre todos, no hay otro. FIFA o PES, FIFA, sin dudas. ¿Con qué equipo jugás al Alplay y por qué? Juego con el Barcelona y porque está Messi. El Mundial para mí significa, es un orgullo representar a la selección y más en un Mundial, que es con lo que siempre soñé de chiquito, que jugar un Mundial, ya sea mayor o sub-17, es un sueño. Así que espero que nos vaya bien y es un orgullo poder representar a mi país en un evento tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!